Durante la mañana de este viernes 11 de febrero del 2022, al ex productor del programa El Gordo y la Flaca, Enrique Alvis, fue trasladado a las instalaciones de las autoridades por múltiples cargos en su contra. Los conductores del programa Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Seriani, fueron los mismos conductores que en 2019 señalaron los actos de este hombre cometidos a más de 12 mujeres. En el programa presentaron la declaración pública de la fiscalía, la cual comienza diciendo Según lo que podemos leer en este documento, las investigaciones aún continúan en pie. Lo feo de todo este asunto es que un productor utilice su poder para poder tener acceso a múltiples mujeres que simplemente buscan trabajo. Parte de la declaración de la fiscal Catherine exhibe los cargos por los que este hombre ha sido señalado y llevado a las instalaciones de las autoridades, así como cargos de encarcelamiento falso y agregación por incidentes investigados originalmente por el Departamento de Policía de Doral. En este documento, entregado principalmente por la Fiscalía Mayor del Estado de la Florida, explica los motivos que llevaron a las autoridades a tomar la decisión de llevarse a sus instalaciones al exproductor cubano. En este documento oficial se explica que Alvis Massot le decía a las mujeres que iban a audicionar para un papel en el programa El Gordo y la Flaca. Estas por supuesto nunca fueron autorizadas ni por Univision, ni por nadie en el estudio de televisión. En este documento también se menciona. En este caso, Alvis Massot presuntamente le dijo a una actriz que había conocido en Cuba y que estaba buscando trabajo, que estaba desarrollando un personaje para el programa de televisión y le ofreció la oportunidad de audicionar en su oficina. Para un guión llamado Bellita la Microfoncita, le pidió a la víctima que usara un traje de neopreno ajustado. Como parte de la audición, en un momento durante esta audición, se produjo una lucha entre Alvis Massot y esta mujer, supuestamente como parte de esta audición. Alvis se llevó a la mujer con mucha fuerza a un sofá y mientras la tiraba del cabello, intentaba quitarle a la fuerza ese traje. Para casi finalizar esta parte del documento, se puede leer la siguiente información. La gerencia de la cadena informó a los investigadores oficiales que Alvis Massot no tenía autorización para realizar ningún casting para un guión desconocido llamado Bellita la Microfoncita. También se informó a la policía que a Alvis Massot se le había dicho explícitamente un año antes que tenía prohibido contratar talentos para el programa de televisión. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.